El Real Madrid manda en la lista del Balón de Oro. La revista France Football ha desvelado los nombres de los 30 candidatos. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric, Pepe y Sergio Ramos son los jugadores blancos elegidos para hacerse con el prestigioso galardón. Como representantes del fútbol español, además de Sergio Ramos, también aparece en Andrés Iniesta del FC Barcelona y Coque del Atlético de Madrid. La revista deportiva ha ido dando a conocer los nombres de los seleccionados durante todo el día. A mediados de diciembre se dará a conocer el ganador final, que ya no es elegido por los capitanes de las selecciones nacionales, los seleccionadores y los periodistas, sino que solamente por estos últimos. En esta selección no faltan los nombres de los dos favoritos, el triple ganador de este premio Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi, quien ha ganado el premio en cinco ocasiones. Junto a ellos está el francés Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid se cuela por primera vez entre los candidatos y sus actuaciones como rojiblanco y con la selección gala en la Eurocopa le permiten ser señalado como alternativa. No faltan otras estrellas de la Liga Santander como los azulgranas Luis Suárez, bota de oro y Neymar, oro olímpico. O el galés Gareth Bale, que fue clave para que su selección llegase a las semifinales en su primera Eurocopa. Otros nombres que aparecen en la lista son los del sueco Zlatan Ibrahimovic, el polaco Robert Lewandowski y el portero italiano Gianluigi Buffon.